La idea era mejorar la localidad y bueno, un mes y poco pudimos construir, decían ellos, 1200 metros de cordón cuneta y bueno, no me acuerdo, ciento y algo de metros cuadrados de badenes que bueno, que le dan otra vista a la localidad, que ayudan a mejorar la calidad de los pavimentos porque cuidan los drenajes, cuida las veredas, se enmarcan las manzanas y bueno, es mucho mejor para todos. No queríamos estar ajenos a esta inauguración y ojalá podamos estar en otras, porque los instrumentos financieros se hacen más grandes cuando se pueden poner al servicio de causas nobles. Y este es un caso muy típico de poder contribuir con un instrumento financiero que utilizan empresas de altísimo porte a emprendimientos de altísimo porte, pero de otra naturaleza. Por eso es que felicitamos a la persona del Intendente, a los que han trabajado tanto en este emprendimiento. Hoy seguimos estando en el año 2016 y podemos decir que lo que anunciábamos cuando firmábamos los primeros contratos ya está siendo realidad. Y ahí hacíamos recuerdo de todo lo que ha sido un largo trabajo, ¿no? En primer sentido, agradecer y felicitar al presidente de la Junta Departamental por su investidora, Guillermo Montaño, Secretario General Marcos Pérez, donde fue el primer gran hilabón de esta cadena, que fue la discusión a nivel político en la Junta Departamental. Aquí veo varios ediles que dieron esa discusión y se logró aprobar por mayoría especial este instrumento. Este proyecto, que pertenece a un proyecto de 70 kilómetros de cordón cuneta, por hablar de números redondos, de todos los planes MEVIER del interior del departamento de Florida, ¡Gracias! ¡Gracias!